Me siento nerviosa y satisfecha por todo lo que he logrado. Es mucha la responsabilidad, quiero demostrarles a todas las mujeres que se puede, que se puede incursionar en los deportes masculinos, por qué no en el béisbol. Claro ejemplo, pues estoy yo aquí. Mucho trabajo, nos preparamos en la Academia del Carmen Nuevo León. Este es un gran reto, es un gran reto incursionar en el deporte donde fue exclusivo de hombres y pues estar yo aquí y demostrarle a todas las mujeres que podemos trabajar en cualquier área. Somos firmes en las decisiones y hay que seguir trabajando con firmeza en esto. Es totalmente diferente porque ya son jugadores profesionales y son ampayers profesionales. Mi cuarteta donde voy a trabajar son ampayers reconocidos en su trayectoria y por qué no hacer la trayectoria igual yo también como mujer dentro de esto y que sea largo la carrera. A la afición un saludo y que se animen todas las mujeres a estar en ámbitos donde son exclusivos para hombres porque sí se puede y que no tienen la toalla.